¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Te lo muestro yo No, coño, te lo digo por voz Porque si Por escrito ¿No queda otra? ¿Qué? Eres tontísimo No, no es tonto Es una persona especial No, es que... Es que es tonto Que no es tonto, que es una persona que se le quiere Y se le tiene aprecio O sea, si tú me pasas eso Pues yo automáticamente Hago esto Lo del final, ¿vale? Joder, a la cortita eres tú, hija Tiene sentido que se lo quieras pasar A mi madre Vale, lo entiendo Mejor callemos Mejor callemos, ¿no? Porque... Ay, Dios Porque... Porque... ¿Qué coño? ¿Qué cojones ha sido eso? Nada, la madre Deja la coca Deja la coca, anda Sí, hombre Sí, hombre La coca está buena Digo la coca, pero... Ve a la llamada ¿Por qué hay que dejar la coca? Tú eres muy pequeña O te comparto No te comparto No te comparto No te comparto Estaba diciendo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tipo... ¿Cómo que te da nada? ¿Cómo te va a dar... ¿Cómo te va a dar asma un niño? En plan... ¿Tanto los odias? ¿Sabes? El dog, de momento, no los odio... Punto De momento, no tengo tantas ganas de ser... ¿Sabes? Ay, Dios Ahora llega mi duda existencial ¿Cómo puedo descargar el contenido personalizado en el disco de 5TB en vez de en el ordenador para que no se me apete el ordenador? Pues para empezar tienes que haberte descargado los sims en el este de 5TB Para así poder acceder a la carpeta de los sims, poder crear la carpeta de mods si es que ya no la tienes Y en esos archivos de mods instalar todo el contenido personalizado y los mods Y te recomiendo que si lo tienes por carpeta mejor lo dejes por carpeta ya que quedará más ordenado y más bonito Eh... Sí, lo he metido en el de este de los 5TB Y... Vale, pues ahora tienes que abrir los archivos locales De los sims Y te tiene que salir entre todas las carpetas una carpeta que sea de mods O sea, Electronic Arts, los sims 4 y mods Eh... Eh... Y ahí es donde principalmente pues eso Ábrete 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 Pum... Pues no, no me sale la carpeta de mods Pues crea una A ver, compárteme por cierto Sí, enséñeme por favor que se pelea Por si acaso tengo que matar Digo... Vale Bueno... Tranquila que si hace falta matarte te mato y ya está Bueno... Bueno, espérate que ahora esto no... No quiere dejarme que comparta pantalla No ha dicho que... 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 ¿Me loito? ¿Qué hago aquí? No, ahí está... Me quito... Me quito... ¿Me quito? ¿Me quito? ¿Me quito? Tengo ahí. Ser, Saitana. Documentos. Sims 4. Vale, ¿puedes hacer una cosa? Con los pasos que voy a hacer. Vale, vete a disco duro C. Al C. En este equipo. Al C. Vale. Dale, vale. Usuarios. Vale, después de aquí. No te sale documentos ni nada de eso. Ah, Helen, perdón. Dale a tu usuario, dale a tu usuario. Documentos. Vale, no lo tienes ahí bien. Vete para atrás. Juegos guardados. Vale, solo tienes el Citizen. Bien. Entonces, sí, es ahí donde tienes que crearte la carpeta de mods y... Y todo eso. ¿Aquí? Será aquí, ¿no? En el... Sí, en esa carpeta. Dentro de esas carpetas, no. O sea, dentro de la carpeta de los Sims. Ahí, dale. Aquí, ¿no? Sí, creas una carpeta que... Pues sea de... De mods. Entonces... Este va a ser la carpeta. Eh, clic derecho. Nuevo. Carpeta. Y le llamo... T-Mods. Cuando se quiera hacer la carpeta... Vale. Solamente voy a decir una cosa y... Ya sé a qué jugaba. Grabber ya. Gra... A ver si lo escribo bien. Lo escribo ahí a mi estilo. Escribo compadre. 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 Bueno. Ahí estaría. Ahora pues tengo aquí... Pues el contenido personalizado en videos. Porque soy una puta vaga y... No tengo nada de la puta. Ala. Ahora todo. Lo tienes que pasar a esa carpeta de mods. Y a tomar por saco. Ops. Perfecto. Me atrae hipo. Ah, ah, ah. Eh, Maya. Ryan. A tu Javiri Javiri de ese. Alco. La tuya por ser reposo. Pues el Javiri Javiri ese. Claro la tuya. Me hagas todo el tiempo antes de buscarme el video. La tuya por recaso. A ver, nueva partida. Vamos a enterrar cadáveres. Que el juego va de eso. Que te has instalado... Ah, te has instalado el Grip Keeper. Que lo se llamaba o algo así. Lo tenía ya. Ah. Lo que pasa que no me dio la... El mono. A mí me dieron la que hay en su momento. Tío, es que me encanta porque el 90% de juegos que tengo es por eso. Porque en algún momento las empresas que yo uso para el tema de los juegos los han pasado. O sea, por ejemplo este. No, la atropellan. A veces pasa. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está todo? Tranquilo. Simplemente ha terminado una fase de tu vida. Simplemente estás muerto. Y ahora te ha guardado un capítulo completamente nuevo. Pero tengo que irme a mi casa. ¿Puedo irme a casa? Siempre hay un modo de volver a casa. Oye, pero la gente... Oye, oye, oye. ¿La gente por qué tiene hambre? Tu nuevo hogar es un cementerio. ¿No significa que estoy muerto? ¿Significa que ahora eres un guardián del cementerio? ¿Significa que estoy muerto? A ver, sí. O sea, que si soy buen guardián del cementerio podré volver. Vale. Deberías desenterrar a Jerry. Él te ayudará a organizarlo todo. ¿Cómo? ¿Quién coño es Jerry? Sí, literal. Eh, eh, abrir. Pues no, no hay nada de ver. Yo, 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 yo me pasé el juego. Ese, ese juego, eh, creo que luego lo mejoraron. Pero al principio tenía muchos problemas que era como tío. Le faltaba mucho contenido. Mi mayor pesadilla. Muebles vacíos. Pues nada, vamos a encontrar a Jerry. Ah, vale. Que le tengo que dar a la ley. Ay, qué guapo. Lugar para los leños. Lugar para las piedras. Ah, aquí estará Jerry. Jerry, sal. Tú etanos, soy una calavera. ¿Eres Jerry? ¿Por qué ibas a pensar que soy Jerry? Un hombre con un ojo rojo me dijo que tenía que desenterrar a un tal Jerry. Un ojo rojo, ya me acuerdo. Oh, tú etanos, es cierto, soy Jerry. ¿Cómo me has encontrado? Ese hombre me dijo que responderías a todas mis preguntas. Vale, vale. Pero antes de nada, deja que te pregunte quién eres y dónde tú etanos estamos. Podrá ser, sí, será un detalle. Al de lo de la tumba. ¿Eh? ¿Qué estoy haciéndolo? Hola, puches. Eres el nuevo guardián del cementerio. ¿Qué más recuerdo? Deja que piense. Recuerda ese sonido. Vamos a echar un vistazo. Todo es tan raro. Nada de esto tiene sentido. No hay dudas. Recuerda esa campana. Y a un asno. Algo muy malo le está pasando a ese animal. Podría ser peligroso. ¿Cómo que un asno? ¿Sabes qué? Creo que será mejor que te espere aquí. Podría asustar al pobrecino. ¿Sabes qué? Esta situación es terriblemente humillante. ¿Sabes a qué me refiero, verdad, camarada? Sí. Esa desgraciado finge en entender nada de lo que le digo. En fin, tengo que volver a la ciudad. Tú deshazte de este y ya te traeré uno nuevo. La verdad es que sí, es una tierra un tanto extraña. Adiós asno. Oye, deja de pensar en la musaraña. Coge ese jugoso cadáver mientras esté fresco. ¿Para qué? Creo que deberíamos llevarla a la morgue. No recuerdo exactamente por qué. Pero seguro que será divertido y puede que hasta sea rentable. ¿Cómo? Vamos allá. He escuchado dos voces. A la morgue. Eloy, eras tú. Sí. Vale. 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 Ponen el cadáver en la mesa de Eutousias. Después que viene. La mesa de Eutousias. La mesa de Eutousias. Pensaba que ibas a decir, ¿sabes? Corta un poco de carne del cadáver. Con eso debería valer para empezar. Un afiletito. Esto no es normal. Claro, claro. No es normal. ¿Cómo pude olvidarlo? Puede que sea porque soy una calavera parlante con amnesia. No. Es posible. ¿A dónde va? Aquí no hay nada normal. Así que cierra el pico y haz lo que te digo. Tú, Eutous. Vale. ¿Me prometes que me dirás cómo volver a casa? Tan solo tienes que cambiar la carne por una cerveza en la tarde. ¿Qué? Ah, y luego le traigo la cerveza. Ay, no me digas que yo cojo su carne y se la vendo como ca... Tú no hagas preguntas. No. Coger cadáver. Tú no hagas preguntas. Extraer carne, sí. Tú solo eres una empleada más. Trabajo. Receta hamburguesa, sándwich, carna... Tú solo eres una empleada más. Es asqueroso. Ya te acostumbrarás. ¿Y qué debería hacer con el cadáver? No lo sé. Podemos enterrarlo. Coge el cadáver. Te esperaré en el cementerio. Bueno. Creepy Keeper creo que se llama. Sí. Me suena a mí mucho. Es un juego en el cual eres el que entierra los cadáveres en un cementerio. Eh, usa la mesa del pleno de cementerio. Historia que haya mesé, pero no lo sabes. Y luego cábala con tu pala. Pon con cuidado el cadáver o lo que queda de él en la tumba. Entiérralo y decórala. Cuidado, no uses cráneos de cabra ni estrellas invertidas para decorarla. Sé un buen detalle. Eh. Lo haces. Lo haces. Ajá. Uff. Te lo juro que cuando me han dicho que no lo haga ha sido como... Las voces de mi cabeza dicen... ¿Y cómo es así lo hago? En plan, ¿qué no? Te digo ya a ti que sí. Ya, te digo ya a ti que sí. Literalmente, las voces de mi cabeza dicen... ¡Hágalo! ¡Ah! Eh, ah, certificado de enterramiento. Alcohol. Ah, muy bien. Alcohol. Ah, ¿lo mismo es mi jefe? ¿Puedo escupirle? Alcohol, alcohol, alcohol. Digo... No, ya sé. Pregúntale acerca de este certificado de enterramiento. Debería saber algo. Será mejor que me vaya allá. Es en la morgue. Esperando mi cerveza. A emborrachar, no. Cielos, no puedo con mi alma. ¿Por qué? Porque tengo que venir aquí cada semana. Pues porque tú quieres, guapo. Realmente sí. O sea... Yo no te pedí que usted venga. Usted está viniendo porque a usted le sale de los narices. De hecho, vayas a la mierda. Sí, sí, tal cual. Anda, el nuevo guardán... Guardián. El que guardan... El que guardan todo. Te engañas esperándolo y él está como si nada. Eh, pues hola. Buenas tardes. ¿Me vas a decir algo más? Lamento tener que decirte esto, pero tienes el cementerio hecho unos zorros. No pienso ascenderte a clérigo hasta que lo arregles. Tampoco quiero. En plan, yo he venido aquí a emborracharme. Será para mí un honor ascenderte en cuanto a la calidad de tu cementerio será por lo menos de cinco. Parece ser un líder espiritual y a mí se me da bien calar a la gente. Ya. Se me da bien todo, por eso me eligieron, para hacer su voluntad. Ja, ja. Tu predecesor solía guardar las cosas en un arcón que tenía por aquí. Deberías ir a echar un vistazo. Volveré la semana que viene. De hecho, vengo cada... Una cosa rara. Eh, forma parte de mis obligaciones. En la parte desagradable es una especie de tradición antigua. Muy bien. Tengo una preguntilla. ¿Qué es este certificado? En cuanto se le otorga un descanso eterno a un cadáver, puedes cambiar su certificado de enterramiento por dinero en la taberna de la aldea. Ah, guay. Está bien eso. Ya he preguntado todo. Si te quedas sin kit de reparación mientras arreglas el cementerio, siempre puedes fabricar otros nuevos. También está bien eso. Vale. Sí, reserva de piedra y reserva de madera. La verdad es que la pobre tumba me da penita. Sí, sí. Lo mejor puedes hacer tumbas súper bonitas, eh. También te digo que depende de muchas cosas, eh. Ah, sí. Pues si yo me entero que la tumba esta es de un asesino serial. Va a repararla, que yo te diga. Porque yo no. A ver, ¿dónde tengo que ir? Tengo que ir aquí. Vale, abro. Ah, kit de reparación de madera. Kit de reparación de piedra, picos, hachas, y sí, 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 ya, sí. Que me vais a poner a trabajar. Este ya me lo conozco. Pues básicamente así. Ah, vale. Espera. ¿Esto es la noche o es el día? Bueno, ya me haré a las horas. ¿Eh? Vale. Yo ya te digo que el día y la noche en este juego es bastante relativa, ¿eh? Sí, no, ya. Me voy a guiar por el dibujito del sol y la luna salida. Básicamente. No puedo correr, ¿eh? Por no. Y, chicos, esto es un andar simulator. Sí, 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 sí. Venga, que creo que llegamos. Y... Y ahora porque estamos relativamente solucionados, ¿eh? Jajaja. Y ahora porque estamos relativamente solucionados, ¿eh? 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 ¡Gracias!